de las clínicas. Laura Bermejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Mara, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenida al Faro. Gracias por iniciar esta investigación que yo creo que, yo decía, no quiero escandalizar a nadie, ¿no? Pero sí que vamos a que nos enfrentamos cuando decidimos hacer un tratamiento. Entonces, ¿qué fue lo que a ti te hizo disparar la alarma, Laura? Pues mira, fueron dos cosas y una, como decías, es que, bueno, cada dos o tres publicaciones en redes sociales, sobre todo en Instagram y TikTok, aparecían pues los típicos anuncios, como estábamos escuchando, diciendo pues eso, para la dentadura perfecta, en un tiempo récord y por un precio único, ¿no? Ahí ya un poco se te dispara la alarma porque dices no puede ser y sobre todo algo sanitario como son estos productos y algo tan importante como la boca que se vaya a solucionar tan deprisa y tan barato. Y luego una conocida mía que es dentista me dijo, nos están llegando cada vez más pacientes que tienen las bocas destrozadas por estos alineadores que se anuncian en redes sociales como el máximo milagro. Sí, sí. Pero ¿en qué consiste, Laura, este tratamiento low cost? Cuando decimos tratamiento de alineadores low cost, ¿qué es? Pues mira, son unas clínicas, lo podemos llamar de alguna manera, que lo que hacen es que venden fundas dentales invisibles y los tratamientos son online. O sea, ellos te hacen una primera revisión y ya a partir de esa primera revisión te mandan a casa un tratamiento de ortodoncia con todas las fundas que vas a necesitar en todo el tratamiento. Cualquiera, pues más o menos que, bueno, que tiene o que se lo ha hecho él mismo o que tiene alguien cercano sabe que te tienes que estar cambiando las fundas, luego el dentista que lo tiene que ir revisando para ver cómo avanza la mordida, cómo avanza la dentadura y en este caso, tú, pues si te pautan un tratamiento de 10 meses, en esos 10 meses tú estás en tu casa cambiándote tú los alineadores por tu cuenta. Pero perdóname, Laura, sí que hay una primera visita a una clínica o todo lo compras, sí hay una primera visita a la clínica. Entonces ellos van, te dicen, pues necesitas todas estas fundas. Tú te las vas poniendo en casa y no vuelve a haber una revisión médica. No, ellos lo que hacen es, es curioso porque habilitan un chat, una aplicación como si fuera un WhatsApp, pero cerrado de cada marca, en el que los pacientes van subiendo fotos que están hechas con sus propios móviles, o sea, como si tú dices una foto, imagínate, a tus dientes directamente y lo subes a la aplicación. Y ahí se supone que un dentista te va respondiendo revisando tu caso. La realidad es algo diferente y no lo digo porque yo me lo haya inventado, pero es que cuando se me disparó un poco la liebre, como tú decías, pues me empecé a meter en plataformas de afectados, me metí en Facebook, me metí en Telegram, que hay muchos grupos, y me di cuenta que hay cientos de personas afectadas contando sus casos. Vamos a escuchar algún testimonio. Yo le comenté que yo tenía un diente, un paleto, ¿vale?, de los principales. Y yo le dije que tenía esa pieza endodonciada y que siempre pues eso me había tenido infección en esa pieza, tal, y ella pues me dijo eso, que sin ningún problema y que no pasaba absolutamente nada. Entonces yo a las tres semanas de estar llevándolo ya noto que se me mueve el diente, la pieza 21. Y yo enseguida lo comunico por la aplicación, les digo, mira, en el cambio de alineador he notado que se me ha empezado a mover esta pieza y me dice por la aplicación, no te preocupes, no va a pasar nada a tu diente, es normal que se mueva los dientes, sigue con los alineadores. Y yo seguía, seguía y veía que se movía ese diente y cada vez se movía más. Claro, el diente ya se empieza a desprender y llega al punto de que me quedo mellada. A ver, es que es muy fuerte, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, pero bueno, es que esto es uno entre muchísimos. Ella, pues como otros muchos, van comentando por la aplicación, oye, me pasa esto, me pasa lo otro. No pasa nada, continúa, continúa, continúa. Yo de hecho en estos grupos que te comento sigo metida para ver un poco cómo avanza el caso. Y bueno, si hace un par de meses, que es cuando un poco lo sacamos, eran unas 300, 300 y pico personas, ya son el doble los que están en estos grupos. O sea, no para de entrar gente nueva. Y la gente pues escribe, tipo, hola a todos, acabo de unirme, voy por el segundo tratamiento y me ha cambiado la mordida que no puedo ni masticar. ¿Cómo habéis reclamado? O sea, estos son algunos de los mensajes que me ha apuntado porque son todos así. Hola, quiero denunciar por engaño y abuso. Tengo la mordida totalmente destrozada. ¿Y qué impulsa a alguien a elegir este tipo de servicio por encima de una clínica dental? O sea, ¿qué les convence? ¿Solo el precio? Sí, por lo que he estado hablando con los afectados, sobre todo el precio. Porque, para que te hagas una idea, es que es la mitad. Un tratamiento de este estilo puede costar en torno a 5.000 o 6.000 euros. Y ellos los están ofreciendo entre 2.500, 2.700. Entonces, bueno, y también jugando un poco... Bueno, que te digo que tampoco es una ganga. Te quiero decir que no es que te cueste 400 euros, pero efectivamente te cuesta la mitad. Te cuesta la mitad, sí. Y de hecho, bueno, hay un poco de alarma también dentro del sector. Como te puedes imaginar, los dentistas, vamos, el colegio de odontólogos, pues, tiene miedo de que esto un poco, pues, acabe proliferando y acabe causando problemas. Y, bueno, pude hablar con Óscar Castro, que es el presidente del Consejo General de Odontólogos de España, que, por cierto, también pusieron una denuncia ante la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario, a seis de estas empresas. Entonces, de alguna manera, un poco sí que está también en todos estos organismos un poco la alarma puesta, pero, de momento, ninguna de estas empresas ha cerrado ni ha comunicado nada. Vamos a escuchar a Óscar Castro, el testimonio que emitisteis en Código de Barras. Estas compañías normalmente venden al público, a través de sus páginas web y redes sociales, pues, tratamientos de ortodoncia invisibles. Crean la apariencia de que se tratan de centros sanitarios, cuando muchos de ellos carecen de autorización sanitaria de funcionamiento y son meros fabricantes o distribuidores sobre esto y sin intervenir ningún dentista, de tal forma que, al final, pues, le mandan esos alineadores y se los va colocando en su casa sin tener ningún seguimiento de ningún tipo. Claro, claro. Sí, sí. Eso que contabas, ¿no? Que es como que el paciente, entre comillas, bueno, en realidad no es el paciente, se va autogestionando su propio tratamiento sin ninguna revisión y esto puede tener consecuencias fatales. Que se caiga un diente, que te cambie la mordida y cuando te cambia la mordida, te duele el cuerpo entero. O sea, es una cosa gravísima. Estamos hablando, no estamos hablando solamente de estética, estamos hablando de salud. Desde luego, sí, sí, sí. De hecho, sí, vamos, lo que comentaba el Óscar Castro, además es también bastante importante porque es que no acaba de estar claro del todo que las personas que realizan ni siquiera la primera visita, no vamos a hablar del seguimiento a través de la aplicación, sean realmente dentistas colegiados. Y esto, bueno, está todavía en investigación, pero hay alguna pincelada al respecto, sobre todo otros compañeros de otros medios diferentes también están haciendo investigaciones y es que, pues, no está claro que estén colegiados, que tengan una homologación. Sí, aquí tenemos otros testimentos que recogisteis que también va en ese sentido. Al año yo ya veía que la mordida, que era mi gran miedo, no me estaba encajando, lo estaba comunicando a través de la aplicación y, bueno, ahí nadie te hace caso. Igual no fue mi sorpresa cuando ya llegó final del tratamiento y ya cuando me ve la dentista me confirma que mi mordida no está nada bien y ya me dicen que me olvide el doctor Esmael, que ellos este problema no lo resuelven. ¿Sabes qué pasa? Que yo ya estuve en vuestra clínica antes de empezar el tratamiento y a mí me vio un dentista y yo fui con mi radiografía y ahí se veía que yo tenía una oclusión correcta. ¿Sabes lo que me contestaron en la clínica? Que ese chico, que ya no está trabajando ahí, que es higienista bucodental. Y hablaste también con una ortodoncista, con Alicia Lanuza, que explicaba muy bien cuáles son las consecuencias de llevar un tratamiento que no es el que una persona necesita, que no es el que te pautaría un médico colegiado. ¿La escuchamos? Desde luego, sí. Muchas veces lo que me encuentro es que vienen con la boca que no encaja más que una muela del final y los demás dientes están en el aire. O sea, con eso no se puede morder y eso al final lo que acaba es que la muela que está tocando, la única muela que toca, pues al final se rompe. Y también problemas de dolores de cabeza por tener la articulación de la mandíbula, pues es muy importante que los dientes se encajen para que sea estable. Otros que han venido con los dientes, con las encías que han bajado, se han hecho como lo que se llama recesiones, que al sacar el diente del hueso, pues la encía se pierde, el hueso se pierde y aparece hasta la raíz. No puede ser una persona que no tiene formación ninguna, que no ha estudiado, digamos, todo lo complejidad que tiene como para ponerse a hacer estas cosas. Esto es intrusismo profesional. Eso es denunciable, claro. Claro, claro. Lo que tú decías, ¿no? El cuerpo entero te duele cuando no tienes ni en la boca. Claro, es que, bueno, los odontólogos o los estomatólogos tratan la boca como quien trata un pulmón o quien trata el corazón. Es un tema delicadísimo, ¿no? O sea, mucho más allá de la estética. Pero te iba a decir, ¿no hay una denuncia colectiva todavía? Está en trámite. Sí nos han comentado que se están recopilando muchos casos. Ahora mismo sí existe una investigación abierta en un juzgado de instrucción en Madrid, en concreto a una de estas dos empresas, que por cierto las que más casos acumulan y lo podemos decir son Dr. Smile y Impres, son estas dos marcas, a Dr. Smile sí existe esta investigación abierta y según nos comentan, pues fuentes judiciales no paran de llegar casos, son cientos de personas las que llegan y por este motivo, y al estar ampliándose a nivel nacional, pues es probable que en las próximas semanas o meses se leve el caso a la audiencia nacional. Pues ahora, Bermejo, gracias por la investigación, enhorabuena. Es verdad que estábamos viendo que todo el mundo lleva un alineador invisible, ¿no? Da igual, de cualquier edad. Y entonces, bueno, la gente que decida ponerse este tratamiento, que sepa que es un tratamiento sanitario y que no se ponga a manos de cualquiera. Fundamentalmente eso, ¿no? Es la llamada de atención. Desde luego, y muy importante no guiarse por el precio en este tipo de tratamientos en los que prácticamente se va la salud. Es que te la juegas, exactamente. Desde luego, sí. Laura Bermejo, muchas gracias por haber estado esta noche aquí en el Faro Funda contándonos vuestro reportaje e investigación en Código de Barras. Muchas gracias, Mara. Un abrazo.